Con el profesor catedrático de Alemania, nuestra universidad y coordinador del área de Alemán en la UNED, Germán Ruy Pérez, vamos a hablar en los siguientes minutos de lo que está ocurriendo en Alemania con respecto a la crisis, crisis de identidad, las crisis políticas, cómo se está viviendo dentro de Europa, en un país fuerte, quizá la locomotora de Europa, Alemania, todo lo que está ocurriendo. Estamos viviendo momentos complicados desde hace años, con una crisis económica que viene lastrando también el despegue de Europa como tal, con problemas entre países, parece que el eje norte-sur cada vez abre más brecha y de todo eso vamos a hablar en los siguientes minutos también de multiculturalismo, porque es importante ver cómo cada país vive este fenómeno que se ha dado también en todo el continente. Lo primero, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más. Encantado de estar aquí. Pues, profesor Ruy Pérez, quizá empezar por ver ese panorama. A mí me gustaría hacer un paralelismo. Estamos viendo cómo los países, sobre todo los países del norte, quizá con una excepción, que puede ser Francia, están surgiendo movimientos políticos que rechazan de alguna manera o bien los movimientos islámicos, lo que está ocurriendo, sobre todo el yihadismo. Y, por otro lado, también un rechazo a los países del sur, porque parece que masivamente están llegando a Alemania, pues desde Grecia, desde Portugal, desde España, también desde Turquía. Bueno, normalmente así ha sido, pero quizá con más fuerza debido a la crisis. Esto crea un panorama entre norte y sur y también un panorama que merece unos minutos de reflexión. Sí, yo creo que estamos viviendo ahora en estos años unos movimientos interesantísimos en Europa, donde pues tenemos una, como usted ha comentado, pues una crisis económica que ha obligado a muchos países a enrocarse, a mirarse hacia adentro. Y esto ha generado, pues determinados movimientos en dos áreas relacionadas, yo creo, ambas con el multiculturalismo. Una relacionada con el mundo musulmán y otra relacionada con lo que es países del norte, visión de la vida de países del norte y visión de los países del sur. Hemos vivido, pues en Grecia, el surgimiento de un partido que además ha ganado las elecciones en el país, Siriza, un partido con tintes de ultraizquierda. Y también esto se está dando en países como España, como nuestro propio país, y también Italia. Sin embargo, parece que en los países del norte los nuevos grupos o los nuevos partidos que surgen y además algunos con fuerza van por otro camino. Además, por supuesto, de los tradicionales y del apoyo a la canciller y el Partido Socialista. En fin, estos partidos tradicionales que quizá en los países del norte no hayan tenido una caída o no vayan a tener una caída tan grave o tan brutal como parece que en otros países sí está pasando. El partido que actualmente está en el gobierno en Grecia tiene un contrapartido en Alemania que defiende justo lo contrario, que no es el partido cristiano-demócrata de Angela Merkel, sino un nuevo partido que ha surgido, Alternative für Deutschland, alternativa para Alemania, AFD, que es un partido que está en contra de lo que es la visión del mundo de los países del sur. Y ellos están totalmente a favor de la vida austera, del ahorro y en contra de lo que ellos piensan, que es la vida de estos países del sur, que es un viva la vida, es el gastar lo que no tengo, derrochar en vestimenta y en lo que sea con tal de pasarlo bien. Alternativa para Alemania, bueno, AFD, serían las siglas en alemán, es un partido que en realidad, aparte de otras consideraciones económicas, lo que muestra es un rechazo a un tipo de vida y une el modo de vida alemán o lo que ellos creen, que es el modo de vida alemán, porque supongo que también, y ahora nos lo explicará, pues Alemania también es diversa, también tendrá distintos modos de concebir, pero en general el modo de vida alemán es mucho más austero, la propia canciller es bastante austera. Este partido está teniendo adhesiones importantes y sobre todo, ¿cuál es el perfil? O sea, Alternativa para Alemania es un partido que no tiene todavía ni dos años. Se está ya presentando diferentes elecciones, en muchas de ellas en Alemania, en los parlamentos, hay una normativa donde menos del 5% para evitar los micropartidos, hay que tener como mínimo el 5% para estar representado, y ellos ya han empezado a estar representados en algunas lendas, algunas comunidades autónomas, y el perfil, curiosamente, de los miembros de este partido, porque también ha sido, vamos, no quiero decir el nombre en España, pero que hay otro similar, pues un partido inesperado, que no se sabe dónde ha salido, pero que el perfil, curiosamente, son sus dirigentes, son profesores de universidad. Una cosa curiosa, y luego también bastante horizontal, es decir, poco piramidal, ahora ya se tienen que organizar, y no hace falta decir paralelismo, que están ocurriendo en España con otro partido, y entonces se están intentando organizar, y son ya ahora más piramidales. Y ellos tienen una cosa muy clara, o sea, Alternativa para Alemania, ellos no dicen que son anti-europeos, lo que sí están en contra con ese modelo de vida de los países del sur, donde la capacidad de ahorro es mucho menor, eso es cierto, y bueno, ellos están a favor de lo que una mayoría de alemanes, que no mucha, porque también hay que pensar que hay un tercio de alemanes que no piensan así, lo que pasa es que a nosotros no nos llega. Estamos hablando aproximadamente de un dos tercios, que son partidarios de la vida austera, y que nosotros en España lo personalizamos, yo pienso la pobre Angela Merkel, porque es la que tiene que escuchar todas las críticas, y aparecen los grafitis, etc., cuando ella lo que está representando a un partido, donde tiene que estar con mucho cuidado, porque cada euro que va a un país del sur, para ayudar, entre comillas, son votos de menos a su partido, y eso lo tiene muy claro. Por lo tanto, aquí se plantea además, pues una especie de visión cultural de la vida, no tanto quizá económica, aunque al final todo acaba en economía, también lo estamos viendo, pero sí una base cultural que no va tanto contra otro país, sino con la forma de vida de ese país. Hay otro partido, quizá algo diferente, que también me gustaría que aquí habláramos de él, que es Pegida. Pegida es otro perfil, porque no es tanto esta visión en contra de los países del sur, y de la forma de vida de los países del sur, sino contra, o por lo menos con una visión relativamente a la defensiva del mundo musulmán. Pegida, que es Patriotas europeos contra la islamización de Occidente, es un movimiento que tiene muy, muy poco tiempo, estamos hablando prácticamente de poco más de un año, no llega ni a un año, donde todavía no se ha consolidado como partido, pero a lo mejor en un momento se podría consolidar como partido, es un movimiento político opuesto a la islamización de Alemania. Claro, esto a cualquiera le puede resultar un tanto asombroso, es como si hablamos ahora de la islamización, bueno, España tiene mucho que decir, pero porque España, los musulmanes estuvieron mucho tiempo en España, pero islamización cuando tienen un porcentaje muy similar a España de musulmanes. Aquí me gustaría entrar en ver los paralelismos, realmente el porcentaje entre los musulmanes que hay en Alemania y los que hay en España es bastante similar. Yo creo que es bastante comparable con muchas limitaciones, en primer lugar, la población musulmana está relacionada en Alemania y en España, sobre todo con la inmigración, en Alemania sobre todo con la inmigración turca, que van a trabajar ya desde los años 60, y más o menos estamos hablando de unos 3 millones y medio de musulmanes, en España con la mitad de habitantes, pues estamos hablando de un millón y medio, una cosa así, es decir, que más o menos tienen una representación en la sociedad más o menos similar. Y curiosamente en Alemania, que eso fue un auténtico shock, cuando el 3 de octubre del 2010, el presidente de la república, que es el equivalente al jefe de estado, no es presidente de gobierno, sino el jefe de estado de la república federal de Alemania, Christian Wulff, que declaró inesperadamente, sin que surgiera nada, él sacó el tema y dijo, pero el islam pertenece ya a Alemania. O sea, la frase esta fue un gran impacto, estamos hablando del 2010, desde entonces, pues ha habido grandes discusiones, claro, muchos alemanes diciendo, bueno, el islam, aparte de esta población musulmana, ¿cuáles son las raíces históricas de Alemania con el islam? Y quizás eso ha sido el pistoletazo de partida, sin quererlo, de ese movimiento Alemania de los patriotas europeos contra la islamización de Occidente, que es lo que hacen, sobre todo hasta ahora en la ciudad de Dresden y luego también en otras ciudades, y hacen unas manifestaciones en la calle, diciendo, estamos en contra del islam, estamos en contra de la islamización. Y claro, aquí, por ejemplo, en nuestro país y con nuestra visión, consideraríamos que tanto un partido como el otro, tanto Pegida como Alternativa para Alemania, serían unos partidos de ultraderecha. En Alemania aún más. En Alemania, ser nacionalista, o sea, nacionalista empieza por nazi, es decir, es ultraderecha. El nerviosismo que hubo en la clase poli, eso fue un terremoto, un auténtico terremoto, hubo un gran nerviosismo, a raíz de esto hubo seguimientos, y entonces hubo contramovimientos, que se tradujeron lo siguiente, había una convocada de manifestación de Pegida, pues, contramanifestación, y curiosamente en los diarios y en las noticias, había que saber cuántos había en uno y en otro, y ese era el barómetro. Pero lo cierto es que esos movimientos sí están ahí, y quizá no adentrándonos tanto en estos movimientos extremos, y que además tienen, como bien nos está diciendo, una reacción en contra, lo que sí me llama también la atención es la visión de los otros partidos, los partidos que verdaderamente tienen un poder político, de qué manera ellos pues sí tienen algo de estos partidos también en cuanto a la sensación de que no se está haciendo bien en el resto de Europa, y de que ellos pues al fin y al cabo están pagando, eso también en el ciudadano de la calle me refiero. Claro, es muy difícil gestionar una crisis, es muy difícil que, por ejemplo, en Alemania, que a lo mejor ya hablaremos otro día, que es realmente la gran locomotora, es macroeconómicamente un país muy rico, de un gran potencial, son 80 millones de alemanes, que es mucho alemán, pero también es un país rico lleno de pobres, y lleno de pobres estamos hablando de mini jobs, que el 30% de los jubilados están trabajando, pero no porque es que quieran, para llegar a final de mes, estamos hablando de dos millones y medio de familias que no llegan a final de mes, y dentro de eso, claro, tenemos a un partido cristiano-demócrata que tiene que gestionar todo eso, tiene que gestionar una austeridad, que hay que verla históricamente, que en Alemania fue, a raíz de la agenda 2010 de su edad, y que le valió las elecciones en el año 2000, ¿cuál era el enemigo en aquel momento? Asia. Y dijeron, o nosotros nos ponemos, socialmente, a nivel sueldos, etc., a nivel de los países asiáticos, o si no, en la economía mundial no vamos a poder, no quiero ir atrás, quiero ir ahora adelante, ahora eso ya lo tienen. ¿Cuál es el problema? Alemania tiene un gran problema, pienso yo, de comunicación, de llevar a muchos españoles, a muchos griegos, pues que vayan a Berlín, y que vayan, que allí hay gente que lo está pasando muy mal, y que cualquier euro que siguen dando, es un euro de mucho sacrificio, y que no todo alemán vive tan bien, y que solamente hay que verlo en Merkel, las imágenes que dan, que no es nada artificial. Ya hemos visto en el periódico, pues algún español que se extrañó estar en la cola del supermercado, en el Lidl, en un Lidl de Berlín, y decir, anda, si dos personas más adelante, está ahí Merkel comprando. Es que eso es así, o sea, eso no es imagen, como cuando Obama se va a tomar la hamburguesa, y van con todas las cámaras y todo, y aparece en la CNN, y todo el mundo sabía dónde se iba a tomar la hamburguesa. Y por eso digo, que sobre todo es un tema multicultural, porque los que hemos vivido muchos años en Alemania, hemos estado siempre en ese conflicto. Nosotros no hemos entendido, que un estudiante, a otro estudiante, a la hora de dar un cigarro, pues te lo cobraran. Decir, oye, esto vale 10 céntimos, y éramos tan amigos, o que tú invitabas a alguien, entre estudiantes, tú invitabas a alguien, ahí organizabas una fiesta, de tomar alguna bebida, y algo un sólido, y al final de la fiesta, te decían, oye, que te toca pagar tantos euros, y agradecido que lo han organizado. Claro, esto bajo la visión, vamos a hablar de España, no vamos a hablar de otros países del sur, sino de nuestro propio, pues resulta bastante raro. Quizá, este es el problema, un problema de comunicación entre países, es decir, bueno, yo no soy igual que el otro, tenemos que llegar a ese punto medio, en el que ninguno de los dos se sienta ofendido, eso no se está haciendo bien, por todas las partes, no por una parte, sino por todas las partes. Totalmente de acuerdo, o sea, ahí hay un problema de comunicación, porque, la verdad, no hay cosa peor para un alemán, diciendo, fíjate, estoy dando yo de mi dinero, una cantidad importante, para que estos del sur vivan bien, y no solamente eso, que voy allí, veo que ellos viven como nadie, y resulta, que lo único que me encuentro, son, pintadas contra mi país, diciendo, bueno, algo estoy haciendo mal, o sea, lo que no puede ser, que estoy yo pagando aquí, estoy poniendo dinero, y encima, el que lo recibe, es muy crítico contra mí, evidentemente, algo está mal. Hay una cosa, que se ha dicho a lo largo del programa, no me gustaría dejarla, antes de acabar, y es, que el alemán, sobre todo, cuando surgen estos partidos, como pedida, como alternativa para Alemania, tiene miedo, y tiene a la vez recuerdos, recuerdos de lo que ha sido su historia, más o menos reciente, sin embargo, por otro lado, ahora mismo, se reprocha, en todos los medios, pues que Alemania, también en su momento, tuvo que ser rescatada, de alguna manera, y que esa deuda, no ha sido hace tanto tiempo, y que porque entonces, se pone en contra, de otros países, sin embargo, la generación de políticos, que ahora mismo, están gobernando en Alemania, pues prácticamente, no vivieron todo eso, pueden tener el recuerdo familiar, como nosotros podemos tener, el de la guerra civil, cada vez más lejano, pero todos han nacido, casi todos, a partir de los años 50, por lo tanto, ese reproche continuo, pues también parece como que lastra, y está un poco sobre sus espaldas. Cuando hemos hecho el seguimiento, de las negociaciones con Grecia, con Alemania, los que hemos estado en Alemania, y vimos que se acaban el tema, de recordarle, que la generación de sus padres, que los nazis, yo creo que se están equivocando, porque lo que hace el alemán, el alemán medio, rechaza de manera violenta, ese chantaje permanente, que no han estado ellos, escuchando toda su vida, o sea, ya están hartos, y entonces nosotros, por ejemplo, en el proyecto europeo, del E3, TASC, donde organizamos tándem, pues en algún momento, se sacan también estos temas interculturales, porque además incitan mucho a la conversación. La generación actual, o sea, no quiero hablar, igual que en la generación española, no queremos hablar de la guerra del Sáhara, que venga a un chaval, de 15 o 20 años, diciendo, primero dime dónde está en el mapa del Sáhara, y luego hablamos de lo siguiente. Pero yo creo, que también esto tiene que ver, que cuando iba las cosas bien, todo nos llevaba muy bien, el problema es que cuando tenemos que estar más juntos que nunca, es cuando entonces vemos más las diferencias, y somos más intransigentes, y eso es muy difícil de gestionar. No hay ninguna receta, está claro que las recetas son muy difíciles, pero sí se tendría que hacer una labor, una labor que quizá no sería ni siquiera cara, de conocimiento entre todos, y de poner encima de la mesa, por lo que cada uno piensa, para llegar a puntos en común. La razón probablemente no esté en ninguna de las partes enteramente, pero sí ver que hay peligros, hay peligros en todas partes, lo vemos también en Alemania, con estos grupos, que los hemos querido traer aquí, simplemente para demostrar, que verdaderamente también hay algunos que pueden decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo me harto, siempre en un extremo, no es la mayoría, pero hay un pozo ahí, hay un pozo de todos. Sí, hay un pozo, el temor de siempre es que eso vaya creciendo, en Alemania, por ejemplo, hay un partido de izquierda, que es totalmente a favor de financiar a los países del sur, lo que pasa que en algún momento, en algún momento, también ellos ven, que también hay una incomprensión por la otra parte, porque lo que no puede ser la crítica permanente a Alemania, que encima está pagando, eso no puede ser, y también, como dices, pues hay un problema de comunicación total, y sobre todo, de movilidad, el partido de esta alternativa es FUT Deutschland, es decir, vengan ustedes a España, y vean que las cosas no son como son, y además recordarles, porque muchos de ellos son cristianodemócratas, y decir, a ver, usted es cristianodemócrata, y cristiano, significa caridad, mirar por el prójimo, pues hay una crisis humanitaria, independientemente de lo que digan los bancos, etcétera, hay una crisis humanitaria muy importante, pues usted, lo que debe hacer por conciencia, y si usted no diga que es cristianodemócrata, sobre todo lo de cristiano, pues usted tendrá que asumir alguna responsabilidad. Comunicación y conocimiento, ahí están las claves. Pues muchísimas gracias. Gracias.